Voz de la Patria Grande Rusia lanzó su quinto ataque con drones contra esta ciudad en dos semanas y los sistemas de defensa antiaérea ucranianos destruyeron todas las armas aéreas antes de que llegaran a la capital ucraniana, según informó el ejército ucraniano el día de hoy. Zerich Popko, jefe de la administración militar de la capital ucraniana, declaró en la aplicación de mensajería Telegram que no se registraron víctimas ni daños significativos. Estos ataques sistemáticos con aviones no tripulados demuestran una vez más que el invasor está buscando activamente una oportunidad para atacar Kiv, dijo Popko. Están probando nuevas tácticas, buscando nuevas rutas de aproximación a la capital, tratando de exponer la ubicación de nuestra defensa aérea, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania en Telegram, que sus sistemas de defensa destruyeron 35 de los 39 aviones no tripulados y dos misiles de crucero que Rusia había lanzado durante la noche. Según las Fuerzas Aéreas, las armas iban dirigidas a 10 regiones ucranianas, pero no quedó claro cuántos drones habían sido lanzados. La patria grande.